Hola, hoy voy a contarles una historia que me ocurrió a mí. Corrí el año 2005. Recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. El día en que vinieron los operadores a instalarlo estaba realmente emocionado. Cuando lo probé, aún más. Voy a descargar una cantidad de música y videos increíbles. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero llegada la noche mis intereses se volvieron un poco más oscuros, retorcidos. Creo que ese fue mi grave error. Buscando entre diversos programas y archivos, encontré relatos de terror y me topé con un archivo bastante peculiar llamado RET06.MP3. Decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Odeo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11, no dudes en contactarme. En ese momento pensé, ¿los 12 sonidos? Suena algo bastante interesante. Puede que me entretenga un rato. Decidí bajarlo y al reproducir el archivo, escuché lo que podría definir en este momento como una especie de ruquido grunido de algún ser vivo. Como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me guisaron todos los vellos del cuerpo. Un escalofrío recorrido en mi cuerpo y pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, que estaba acompañado con una advertencia en formato TXT. Cabrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo rec08.mp3, después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado de mi última vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es una broma de mal gusto o un tipo sin nada mejor que hacer y con una buena conexión a internet, que quiere gastarle una broma a personas como yo? Mi tercera idea jamás llegó, pues unos ruidos muy extraños interrumpieron mi pensamiento. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado, y esa noche sin luna de cielo cerrado se veía más tétrico que de costumbre. Juro que logré ver siluetas extrañas en la oscuridad, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo rec08.mp3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Pues investigando un poco más, logré averiguar que había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo ya podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo rec06.mp3 no puede cerrarse. En ese momento, el sonido empezó a reproducirse de nuevo, y traté de apagar el equipo de sonido sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos, y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atreví a mirar afuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar, y sin embargo la PC no se apagaba. El maldito sonido parecía acrecentar su volumen, conforme pasaban los segundos eternos en los que no tenía idea qué hacer. Comencé a rezar, y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08.mp3, que solo aumentaron mi frustración y mi miedo. Ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi dos horas empezó a llegar a mí un olor nauseabundo similar al de la carne, y a la sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo se veían luces siniestras, danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si fuera una niña que se lamentara por algo, y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron, y las luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado, y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos Red08.mp3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes, y que ya no había nada afuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Les dejaré un link de descarga del archivo Red06.mp3. Es parte de los 12 sonidos del archivo original de Odeo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11, no duden en contactarme. Les deseo unas muy, muy felices pesadillas. Para aquellos que se pregunten quién fue Odeo Takashima, este chico en 2002 fue uno de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo muy lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría a su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después poder escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó un camión de construcción repleto de varillas de acero. La parte lateral derecha del bus fue atravesada por estas varillas. Una de ellas, de 10 metros de largo, le atravesó el cráneo a Odeo de lado a lado, mientras que otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto a unos metros, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un solo archivo de grabación, sino 12. Que se dice que juntos forman un archivo de audio en el que se supone se puede escuchar el momento en el que el bus fue impactado por dicho camión. ¿Los gritos de agonía de Odeo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo? ¿Los gritos de Odeo y de esas otras 17 personas que murieron es lo que realmente querías escuchar? Dejo que lo pienses. Nos vemos muy pronto.